En el día de hoy nos desplazamos hasta el corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá. En este corregimiento desde hace muchos años, más o menos en el año 1920 o mucho antes, emerge un islote desde el mar Caribe a unos 300, 300, 400 metros va saliendo. Este islote anteriormente salía cada año, después pasó a salir cada cinco años, luego cada seis años, ha sido un tiempo. Últimamente hace 18 años, dicen los pobladores, que no salía hasta el día de hoy, 15 de junio del año 2023, cuando salió nuevamente. Como se puede ver, el islote está a unos 300 metros del continente, de la orilla del casco urbano del corregimiento de Damaquiel. El corregimiento de Damaquiel tiene unos 1,300 habitantes y está a unos 6 kilómetros del casco urbano de su municipio, como es San Juan de Urabá, y está cerca a la vía que une a San Juan de Urabá con el municipio de Necoclí, en la región de Urabá, en Antioquia, en Colombia. Entonces, este islote, algunos aseguran que es causa de un volcán, de la actividad de un volcán que emerge en el agua, que sale del agua y se alcanza a ver, como las imágenes muestran. Entonces, hubo una ocasión que salió que alcanzó a tener una altura de 3 metros más o menos. Esta de ahora sí está entre un metro en partes, en otro tiene 70, 80 centímetros. Las personas llegan a este lugar, llegan muchos turistas de diferentes partes del país a conocer este fenómeno de la naturaleza, y llegan a disfrutar, llegan en canoas, los paseos, van a disfrutar de este hermoso lugar. El corregimiento de Amaquiel, aparte de esta isla, tiene cantidades de playa, lo mismo que tiene una zona de mangles, una protección de mangles a orilla del río de Amaquiel, y en la costa entre el corregimiento de Amaquiel, el corregimiento de Uberos y la cabecera del casco urbano de San Juan de Urabá. Entonces, por temporada sale esta isla, como muchos habitantes dicen, hay que tener siempre precaución, porque aseguran que puede ser un volcán que emerge, salen unas piedras, salen plantas marinas, lo mismo que especies como conchas de caracol, también hay otras especies marinas que salen al momento que la isla brota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!